Este domingo 20 de septiembre se realizó el tan esperado COSFES 2015 en Pérez Celedón. El Centro Comercial Plaza Monte General fue escenario para diferentes actividades y para gran cantidad de asistentes disfrazados de sus personajes favoritos. Los fondos de esta actividad fueron destinados a la Fundación de Cuidado Paliativo Pediátrico de Pérez Celedón. En esta actividad conocimos a Richard Salazar, un caricaturista que se presentó para exponer y realizar sus trabajos en Pérez Celedón. Yo nací con la habilidad de dibujar, lo estuve haciendo durante muchos años. Luego, adquirí experimentación haciendo estructuras gigantes. No solamente hago caricaturas, también hago esculturas, escenografías, decoración, ilustrista, retratista, trabajar en estereofón, esculturas, letras, rótulos. Por ejemplo, el rótulo de COSFES, ese yo lo hice para el evento. Entonces, realmente todo ha sido una acumulación de experiencias. Experimentos, más que todo pruebas de error. Y realmente nunca recibí clases. Si acaso la única clase que recuerdo haber recibido fue con asesorio de gráficos tiempo atrás y fue hace como 15 años. Y fue un cursito de como de un mes nada más. Después de ahí, todo ha sido autodidacta. Este joven de 37 años no solo realiza caricaturas, sino esculturas y muchas otras manifestaciones artísticas como carteles o murales. El cartel con el logo de COSFES 2015 fue obra de él y de su creatividad. Salazar se dedica tiempo completo al arte y además vive de ello. Yo vivo exclusivamente del arte. Digamos, este cuento de que en Costa Rica el arte está mal pagado, yo considero que eso no es en sí, en todo es cierto. Sí hay que ser un poquito exclusivista en trabajar ciertas cosas y siempre llevar la batuta en hacer siempre lo primero o hacer siempre lo original. Pero realmente vivo de eso. Vivo exactamente, más o menos, de hace 14 años del arte. De la decoración, las escenografías, los logos en estereofón, los logos 3D. Todo lo que se puede hacer manualmente. Yo inclusive no trabajo con máquinas. Todo es a puro cúter, cerucho, todas las herramientas cotidianas que usted puede encontrar en una casa, en un galedón, por ejemplo. El arte o los artistas no son valorados. Su trabajo para qué no lleva esfuerzo o creatividad. Es por ello que Richard explica que los trabajos artísticos como escenografía, pintura, rotulaciones, caricaturas llevan talento y trabajo que los consumidores deberían valorar como tal y remunerarlo. ¿Qué es eso? Vos le decís y yo le decís, mira, y vos puedes hacerme una cosa así, así, así. Claro, con mucho gusto. Y uno decía así a todo. Sea por colaborar, sea por donar. Si el evento era benéfico, uno colababa con los benéficos. Si el evento era privado, uno colababa por lo privado. Entonces, la idea es hacerse publicidad. Pero no solamente publicidad, también ser responsable. Ser puntual. Ser el mejor en lo que estar haciendo. Ser excelente. Y al mismo tiempo ser una persona flexible y, como decimos por ahí, no jugar de diva. Ser lo más humilde posible. Tener el ego bien aplastado en la tierra es muy importante para que la gente te siga reconociendo. De nada sirve un artista con el ego demasiado grande. Entonces, ya uno no quiere contratarlo porque es una persona que no es accesible. El artista tiene que ser reconocido por su humildad, su tranquilidad, su voluntad, su don al bienestar social. Y si es posible, también darse a conocer de que cuando un trabajo hay que cobrarlo, se cobra. Y cuando se quiere regalar, se regala. Asimismo afirma que él nació con este don, que nunca ha recibido clases para ello y que seguramente es heredado de su familia. Lo más importante para él es hacer feliz a la gente, que les guste el producto y no olvidarse de la humildad. Cuando se hace algo y que a la gente le cuadra y que a la gente le gusta. Pero lo que más uno disfruta es ver a la gente disfrutando eso. Yo soy de la opinión de que el arte puede ser para el deleite de uno. Pero si no es para el deleite de los demás, no es arte, no es un don. Simplemente es un talento, nada más. El arte tiene que ser a deleite de todos los demás.